Aparición de un fantasma en el cementerio y fue captado en vídeo. Esta manifestación paranormal ocurrió en Indonesia. Este fantasma apareció y fue grabado en vídeo. ¿Crees que es real? Durante un vídeo en directo en TikTok, aparece un espíritu reflejado en el espejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!